Buenas noches, queridos alumnos. ¿Cómo están? ¿Si me escuchan? Sí, listen. Listo, gracias. En unos tres minutitos empezamos, por favor. Vayamos encendiendo las cámaras, tengan la bondad. Antes de iniciar, por favor. Tenemos en este momento 11 personas conectadas. Espero que ya se sigan conectando. Gracias. 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 Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches con todos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, dicen. Buenas noches con todos. Buenas noches. ¿Cómo les va? Tengan la bondad. Buenas noches con todos. Buenas noches. Tengan la bondad, por favor. Encendamos las cámaras. Ahora sí. Sí. No puedo visualizar cámaras. Gracias Franklin, gracias. Eh. Edgar en donde se encuentra usted? Está viajando. Elena. Vedigado, estoy yendo al trabajo en este instante. Licenciado. Mi disculpa si es que no le puedo tener fija a la cámara. Ah, ya. ¿En dónde trabaja usted, Edgar? Disculpe. En la ciudad de Quito, empresa Kivatex. Empresa Kivatex, qué bueno, qué bueno. ¿Cuántos años lleva ya? Apresionadamente 17 años, licenciado. Ah, 17 años ya trabaja en la empresa, qué bueno. Muy bien, listo, gracias. Muy bien. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Buenas noches. Saludos a Luis Chamin, presente. Listo, mucho gusto. Vamos a dar inicio entonces. No sé si están visualizando el documento compartido en la pantalla. Está compartida. Sí, sí, está claro. Listo. Sí se ve, profe. Listo, gracias. Sí, gracias, sí se ve. Gracias. Listo, muy bien. Bienvenidos nuevamente. Buenas noches. Gracias por acompañarnos en este día. Espero que les haya ido muy bien y de antemano anticipo, pues, que tengan una excelente semana y espero volver a encontrarnos el día lunes. Listo. A ver, entiendo que la tarea ya estaba o ya está cargada en la plataforma. No sé si alguien de ustedes ya pudo revisar. Si es que alguien ya lo revisó, que por favor nos confirme si ya está cargada o si es que no está cargada, también que nos avise. El departamento académico nos ha indicado que ya lo está. Así que la única manera por la cual no esté puede ser tal vez algún error técnico. Disculpe, Liz, en que la interrumpa. Sí, ya está cargada. Ya está cargada, profe. Listo, perfecto. Me alegro mucho. Eso es lo primero. Lo otro he consultado yo. No sé si fue en este curso o en el otro curso, pero algún compañero tenía cierta inquietud o algunos... Listo. Gracias. Un compañero tenía ciertas inquietudes. Es un, por decirlo de alguna manera, un reclamo. Para lo cual me han pedido y he consultado yo porque eso a mí no me compete. Si es que alguien tiene, no sé si fue de este curso o del otro curso, pero si alguien tiene un reclamo, por favor les voy a anotar el número para que puedan contactarse. Tal vez este número ustedes ya lo tengan, pero de todas formas... He realizado la gestión y les he preguntado cuando un estudiante tiene algún tipo de consulta, reclamo, requerimiento, ¿qué hace? 1, 2, 4, 6, 8, 10. Debe contactarse con este número. ¿Ya? Les he enviado el número al chat. Por favor. Con esas dos cosas que quedamos pendiente... Con esas dos cosas que habíamos... Que yo me comprometí a gestionar, espero que haya podido solventar sus inquietudes. Muy bien. Listo. A ver, entonces vamos a empezar. Me gustaría... Rubí... Licenciado, una consultita. Perdón, disculpe que le interrumpa. El deber consta de cuatro preguntas por lo que está vista en la tarea, ¿no? A ver, son tres preguntas. Sí, pero en la primera pregunta tiene dos preguntas, o sea, en una sola pregunta. Ah, por supuesto, claro que sí. La... El primer numeral o el primer... La primera... Sí, primera. Hay que responder dos interrogantes. La segunda, de la misma manera, se trata de la seguridad activa y pasiva, que también serían dos interrogantes. Y la tercera es un... Es más bien un criterio o una reflexión acerca de lo que nosotros habíamos estado hablando. De todas formas, cualquier inquietud me la hacen saber. Al final de la clase, si alguien tiene alguna inquietud sobre la tarea, cinco minutos antes, me avisa para poder orientarles de mejor forma. No hay inconveniente. Gracias, licenciado. De nada, a usted. Listo. A ver, estábamos con... Y ya se me escapó, se me escapó, se me escapó, se me escapó. ¿A quién le había pedido? Solo me acuerdo el apellido Herrera. Rubí Herrera. Rubí, ¿me escucha? Sí, le escucho, profe. Listo, mucho gusto. Rubí, ¿usted estaba en clases el día de ayer? Sí. Listo. ¿Qué se acuerda de la clase anterior, Rubí? Cuéntenos. Recuérdenos un poquito. Lo que usted se acuerde, con las palabras de usted no hay problema. No con las que yo dije. No me acuerdo muy bien. No se acuerda muy bien. Muy bien, vamos a recordar. Atenta, por favor, Rubí. ¿Cuál es el tema sobre lo que es educación vial? ¿Cuáles son las normas? ¿Qué también es sobre el peatón y el conductor? Temas que subimos ayer, creo. Excelente. El tema de la clase de ayer, en general, era la educación vial, ¿verdad? O el tema de la asignatura mismo. Ya hablamos ciertos aspectos que son fundamentales. Justamente habíamos estado reflexionando la importancia de la educación vial. Walter, ¿usted por qué cree que es importante la educación vial? ¿O no es importante? Buenas noches, profe. Buenas noches, compañeros. Bueno, yo creo que es muy importante para tener los conocimientos de lo que debemos hacer por ley, lo que podemos y lo que no debemos hacer por ley, tanto sea conductores como peatones. Esa sería la importancia, profe. Muy bien. Entendernos nosotros como parte de una sociedad, ¿verdad? Parte de un sistema que estamos contribuyendo o estamos perjudicando a dicha organización. Contribuimos con nuestras buenas acciones y perjudicamos con nuestras malas acciones. Muy bien. Habíamos comentado ciertos aspectos sobre la seguridad vial, sobre la seguridad del vehículo, sobre de qué manera podemos evitar algunos accidentes. Entonces, que dependía mucho de nosotros. Ahora vamos a hablar en este día acerca de las señales de tránsito. Las señales de tránsito también juegan un rol importantísimo dentro de la educación vial o de la seguridad vial o del tránsito en general o de la movilidad en general. Las señales de tránsito, como nos dice acá, son indispensables para la convivencia en la vía pública, independientemente de que hay que estudiarlas para rendir el examen de manejo. Conocerlas es un deber que tiene cada ciudadano. Muy bien. Las señales de tránsito. Nosotros, cuando estamos viajando por diferentes partes del país, de la provincia, del cantón, etcétera, logramos identificar ciertas señales de tránsito, ¿verdad? Creo que a veces, por intuición misma o porque nacimos en el entorno, conocemos la mayoría de las señales de tránsito, quizá un 80% de las señales de tránsito. Tal vez en las grandes ciudades, como Quito, por supuesto, como Guayaquil, pueden usarse señaléticas un poco más específicas o un poco más técnicas. La señalética es a nivel nacional, no es la misma señalética para todos, pero quizá por la misma situación de vías, de intercambiadores, de túneles, de pasos a desnivel, etcétera, podemos tener ciertas señaléticas que no la vemos en ciudades como puede ser Río Bamba, puede ser Ambato u otro tipo de ciudades, ¿verdad? Entonces, nosotros conocemos las señales o sabemos qué nos quieren decir las señales de tránsito. Pero lo importante de todo esto, más allá de conocer qué sería aplicarlas y respetarlas, ¿verdad? Respetar las señales de tránsito. Nosotros vemos un vehículo, perdón, vemos un letrero donde no podemos estacionar, debemos respetar y no estacionar el vehículo. Por ejemplo, ¿qué se suele hacer generalmente? Generalmente decimos, no han de estar controlando los agentes de tránsito, hoy día es sábado, hoy día es domingo, así que puedo estacionarme donde yo quiera, o un ratito no más, o si viene la gente, por favor, amigo, me das moviendo el carro, etcétera. Son cosas que se lo puede encontrar en la cotidianidad de la vida y eso ya hablamos el día de ayer. Para lo cual es importante, tenemos muchas señaléticas de tránsito, tenemos muchas normativas, leyes y demás, pero lo importante, lo mucho o lo poco que tenemos, debemos saber siempre respetar, ¿verdad? Acá nos dice una frase fundamental, si todos conociéramos las señales viales, los accidentes de tránsito disminuirían notablemente y se salvarían miles de vidas al año. Indudablemente, pero no tanto se trata de desconocimiento, sino más bien se trata del irrespeto, ¿por qué? Nos pasamos los discos pare, nos pasamos a veces semáforos en naranja, o peor aún, en rojo, estacionamos donde no debemos, giramos en u donde no deberíamos, etcétera, ¿verdad? Más allá del desconocimiento, es el irrespeto. Las señales de tránsito, como todo en la vida, creo que todo en realidad, tienen una historia, han ido evolucionando con el paso del tiempo. Desde los años de 1900, de los inicios de 1900, han ido evolucionando, y esta normativa viene desde Europa, ¿verdad? Quizá de continentes o de países mucho más desarrollados, en donde entendieron que es fundamental ir normando el tránsito de los ciudadanos, tanto peatones como motorizados, ¿verdad? Desde el ya es en donde viene, pues, la señalética, los Estados Unidos también desarrolló su propio sistema de señalización, que también fue adoptado por otras naciones. Y a partir del año de 1960, la señalización de Norteamérica comenzó a adoptar los símbolos y signos internacionales en su sistema. Generalmente, las leyes de tránsito pueden ser muy similares, idénticas o casi iguales a nivel mundial. Por eso, si nosotros nos vamos a un país, sobre todo en América, en Estados Unidos, por ejemplo, las señales de tránsito son similares, idénticas, quizá las mismas, por decirlo de alguna manera. Quizá existe alguna pequeña diferencia de forma, pero en la mayoría de casos, el fondo es el mismo. Eso en las señaléticas. Tenemos señaléticas que son... Al hablar de señalética, no solamente entendemos, o debería venirnos a la mente, el tema de los discos pare, del precaución reductor de velocidad, del no gire a la izquierda, no gire a la derecha, etcétera, sino también las señales vienen dadas por situaciones o por herramientas o por características sonoras o acústicas. Prácticamente todo el sistema de señalización se basa en mensajes. La idea de todo sistema de señal, ¿verdad? ¿Qué es? Dar un mensaje, dar una información a los usuarios. Eso está claro. Cada señalética, pues, utiliza sus diversas formas, colores y demás. El sonido es utilizado en caso de urgencia para llamar la atención de forma inmediata. Emiten sonidos para llamar la atención de peatones y conductores, como por ejemplo, la campanilla, la salida de los garajes, las sirenas de las ambulancias, policías, bomberos y demás. La sirena de la ambulancia también es considerada como una señal de tránsito sonora. ¿Por qué? Porque cuando nosotros escuchamos una sirena de ambulancia, ¿qué hacemos? Nos percatamos qué sucede en nuestro entorno si la ambulancia viene por atrás, por adelante, por uno de los costados y automáticamente cuando identificamos por dónde viene la ambulancia, ¿qué hacemos? Nos arrimamos a la derecha o cedemos el paso para que la ambulancia que viene logre circular con la rapidez del caso, ¿verdad? Entonces, es también una señal de tránsito, una señal sonora en donde automáticamente escuchamos una sirena, ponemos atención, ubicamos de dónde viene, nos detenemos, cedemos el espacio, paramos nuestra marcha, etcétera. Incluso cuando nosotros estamos pasando un semáforo en verde, nos tocaría detener inmediatamente, ¿verdad? Las bocinas deben usarse para llamar la atención ante un peligro con toques breves. Su uso está limitado en horarios nocturnos, en zonas y ciudades, no debe usarse si no es absolutamente necesario, ni para otros fines como apurar a otro conductor. Las bocinas es de mucha utilidad, ¿verdad? Quizá en curvas cerradas en la zona rural, quizá a veces algún transeúnte no se percata que viene el vehículo y pretende cruzar la vía, quizá un vehículo quiere rebasar sin mirar atrás, por supuesto que debemos usar la bocina, pero generalmente también se la usa para apurar a otros vehículos, etcétera. Eso ya creo que lo hablamos el día de ayer, ¿correcto? Evitar ese tipo de uso, evitar ese tipo de uso. En las ciudades generalmente con el tráfico se escuchan muchas bocinas, el de atrás pita al de adelante y todo eso. Ya comentamos el día de ayer sobre nuestra cultura y sobre lo que deberíamos hacer nosotros y aportar día a día en estos aspectos. Entonces, indudablemente la bocina es una señal que nos permite prevenir, informar y al mismo tiempo asegurarnos de algún movimiento, ¿verdad? Tenemos las sirenas. Las sirenas están prohibidas en vehículos particulares, pueden utilizar vehículos del Estado, vehículos de ciertos organismos públicos y está claro muy bien que ellos lo utilizan con fines de emergencia, de seguridad, de rapidez, de movilidad que ya concierne netamente a lo que son a lo que son los organismos públicos. Muy bien, tenemos las señales acústicas, por ejemplo, en un semáforo en la parte urbana cuando falta unos cuatro o cinco segundos para que cambie del verde al rojo, el semáforo empieza a sonar, a generar un ruido de alerta, ¿verdad? Con eso nos quiere decir que nos apuremos y luego un ruido más seguido que por favor nos detengamos y que ya no pretendamos cruzar. Los agentes de tránsito también utilizan muchísimo estas señales sonoras. nosotros siempre vemos a los agentes de tránsito que están con el pito, ¿verdad? Y es importante y aquí sí es muy importante saber qué nos quieren decir porque quizá el agente de tránsito pite y nosotros pensamos que dice pase pero en realidad dice deténgase. ayúdeme por favor leyendo Camila Quiñones Camila Quiñones está ayúdeme leyendo qué significa el 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 profe buenas noches soy Diego jurado si no te estoy puesto como el nombre de mi hija listo dice significado un silbido largo y un corto sirve para indicar parada o alto dos silbidos cortos se utiliza para dar vía libre y varios silbidos cortos sucesivos sirve para determinar la circulación de un conductor o peatón generalmente en el caso de contravenciones de tránsito listo perfecto dice que un silbido largo y un corto sirve para identificar la parada dos silbidos cortos para dar vía libre varios cortos sucesivos sirve para detener la circulación de un conductor o peatón entonces cuando nosotros nos pitan varios silbidos cortos sucesivos que nos que significa que por favor nos detengamos porque quizá cometimos una infracción correcto muy bien importante saber esto por favor debemos una contación en lo que es los sonidos los sonoros de los semáforos en las intersecciones también eso bueno ayuda para las personas y más aún para las personas no videntes ya que ellos se manejan de acuerdo a los sonidos que ellos tienen y ellos también les permiten poder tener una tranquilidad en el momento de cruzarla de un lugar a otro de una ser a otra no le parece perfecto claro que sí tiene múltiples múltiples funciones también verdad a veces una situación conlleva también otra así como todo como todo sistema como toda cosa tiene sus proyectos efectivamente ha sido el man de barrito que era medio como que no podía hablar tenga la bondad por favor señor jurado me parece que el micrófono listo efectivamente muy bien son herramientas que directa o indirectamente benefician a la colectividad en general verdad en estos temas por ejemplo como bien mencionaba las personas que no tienen visibilidad les ayudaría muchísimo correcto gracias Santiago seguimos el claxon del vehículo son utilizados para llamar la atención a conductores y peatones ya sea para rebasamientos cruce en intersecciones o para avisar a otro usuario de una situación de peligro uno de los ruidos más molestos que a diario escuchamos es la del claxon y es que el uso indiscriminado de la cocina origina irritabilidad estrés y hasta dolor de cabeza en las personas el objetivo en los vehículos es para advertir de una emergencia a fin de evitar un posible accidente pero la mayoría de los choferes la utiliza de manera excesiva por falta de educación verdad justamente lo que habíamos hablado el uso como todo cuando empleamos o lo utilizamos de buena manera con prudencia hasta un cierto punto y lo sabemos emplear perfecto no sirve de mucho pero de la misma manera si no lo utilizamos de forma adecuada si no lo empleamos de manera correcta puede causar no solamente molestias y demás sino puede causar cualquier situación desagradable en las cosas que nosotros hacemos muy bien un dato importante ayúdame por favor leyendo ayúdame leyendo por favor vamos a ver que más está por acá puedo leer leyo licenciado por supuesto gracias dato importante el ruido de los carros es considerado como una forma de contaminación auditiva según el municipio de Quito en 14 puntos de la ciudad existe un exceso de 30 decibeles la norma establece un máximo de 60 de 60 decibeles en Quito este incremento del ruido sube al nivel de estrés entre los conductores y peatones según la policía nacional de tránsito las personas que permanezcan expuestas al ruido por periodos largos pueden incluir sufrir posteriores problemas auditivos el uso excesivo del pito es considerado una falta leve de primera clase y se sanciona con la reducción del 1.5 puntos en la licencia y el 5% de un salario de un sueldo básico unificado es decir de 12 dólares los conductores no pueden usar el pito cerca de los hospitales escuelas centros de salud y centros para la tercera edad listo gracias muy amable y no solamente deberí y no solamente deberíamos ser cuidadosos con el uso de la bocina en quito o porque quizá nos están nos pueden imponer una sanción y demás sino justamente porque nosotros nos estamos formando ¿verdad? para ser unos buenos profesionales para entender un poco más la dinámica del sistema de transporte y de movilidad así que en el lugar en donde estemos en la ciudad que nos encontremos bien podríamos nosotros hacer un uso adecuado sin esperar algún tipo de sanción eso es otra de las problemáticas que nosotros tenemos si es que no nos sancionan no nos amenazan no nos vemos en situación de riesgo difícilmente nosotros vamos a hacer las cosas de manera adecuada esperamos que nos pase que nos sancionen o sentirnos amenazados para poder realizar las cosas que desde el inicio sabíamos profe está sin audio listo disculpas justamente les estaba mencionando les mencionaba no solamente hay que esperar que nos sancionen para nosotros cumplir con ciertas normas o para realizar un uso adecuado de las cosas ¿verdad? a veces la cultura misma nos conlleva a que a que nosotros esperemos algún tipo de sanción de amenaza de que nos pase algo para poder tomar los correctivos del caso no esperemos a eso estas cosas que parecen insignificantes son temas importantísimos para la vida misma no solamente para el tema de la conducción y del transporte sino para la vida misma ¿en qué sentido? independientemente nos sancionen o no nos sancionen exista una normativa o no existe una normativa nos controlen o no nos controlen etcétera debemos siempre tratar y hacer las cosas de manera adecuada ¿verdad? justamente para eso nosotros estamos acá para ir tomando conciencia de las cosas que debemos hacer independientemente de que existe algún tipo de sanción o no existe algún tipo de sanción tratar de hacer las cosas de manera adecuada muy bien sonorización de semáforos que ya lo hablamos muy bien como nos decía nuestro compañero ayuda muchísimo a las personas que no tienen visibilidad perfecto o como puede haber también diferentes señal éticas para las personas no videntes que puedan a través del braille pues ubicar diferentes diferentes necesidades diferentes necesidades que requieran como platones a ver vamos a identificar esto características generales los tipos de sonido los sonidos también tienen diferentes tipos ¿verdad? y nos sirven como por ejemplo para orientar para paso para finalizar el paso tenga la bondad Gabriela Gabriela ¿me puede ayudar leyendo por favor los tipos de sonido? dicen dicen disculpes que mi audio no está tan bien dicen no lo escuché bonito ya a ver le repito tal vez le puedo leer profe por favor encantado diga tipos de sonido describimos a continuación los distintos tipos de sonido emitidos por el sistema señal acústica de orientación sonido de corta duración ocho tonos emitidos en dos salvas que se emiten cada vez que el usuario acciona el mando y que le permite localizar la situación exacta del poste semáfórico señal acústica de paso una vez activado el sistema y en el momento en el que el semáforo de peatones está en verde se emitirá un tono intermitente que informa al usuario de la posibilidad de efectuar el cruce señal acústica de finalización de paso cuando la luz verde de los dos semáforos de peatones parpadea el sistema emite un tono característico que informa al usuario de dicha situación una vez finalizado el proceso el sistema el sistema retorna a la situación original de reposo sin emitir señales acústicas hasta que de nuevo se active el ciclo mediante el mando a distancia muy bien gracias muy amable entonces tener en cuenta queridos estudiantes que los sonidos también nos transmiten ¿verdad? nos transmiten y nos alertan de diferentes circunstancias tratemos por favor hago un pequeño paréntesis de ir revisando toda la materia que carga el instituto de consultar también de autoprepararnos un poco más siempre el conocimiento el conocimiento es infinito y es imposible que se lo pueda condensar en un par de horas o quizá en un par de documentos debemos ir investigando creando entendiendo y aplicando es fundamental listo a ver vamos a proseguir Mariana Bonilla Mariana ¿me escucha? Mariana Mariana parece que está viajando yo sí la escucho Mariana y yo quisiera que usted más o menos defina con sus palabras que se le viene a la mente cuando decimos vía ¿qué es para usted una vía? o la vía ¿qué es para usted? para mí una vía es alguna carretera por donde transitamos ya sea en vehículo o ya sea peatonalmente ya muy bien muchas gracias Javier 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 ¿me escucha? Sí Lisen dígame y lo escucho Javier tenga la bondad ¿qué se le viene a la mente a usted cuando decimos vía? vía es por donde transitamos en autos y y a pie ya muy bien eso sería listo vamos a ir viendo ¿puede acortar un poco licenciado? claro que sí dígame ¿sí? por supuesto dígame bueno más o menos como de acuerdo a lo compañero que dijo anteriormente sería es un es el paso de personas como el compañero o de vehículos que van de un lugar a otro también es un sistema que permite transportar o comunicarse entre dos lugares ya perfecto en la vía ¿qué nomás encontraríamos? alguien que me diga ¿qué nomás encontramos nosotros en la vía? las señales de tránsito ya las señales de tránsito señales auditivas y señales visuales muy bien peatones señalética horizontal vertical vertical vía domínica señalísticas turísticas transversales vehículos camiones ciclovía bicicletas sitios de auxilio muy bien excelente encontramos de todo ¿verdad? en la vía encontramos de todo incluso desde mascotas animalitos callejeros que a veces se atraviesan en la vía o si estamos yendo no sé por la costa etcétera a veces incluso sucede que se atraviesa ganado y demás en la vía encontramos de todo ¿verdad? todos vamos formando parte o constituyendo el ecosistema el ecosistema vial muy bien la señalización de las vías como estábamos hablando es de suma importancia y comprende un conjunto de elementos destinados a cumplir funciones como por ejemplo advertir de peligros regular la circulación recordar la ley o la normativa ¿verdad? proporcionar al usuario la información y aumentar la seguridad eficacia y comodidad de la información a ver ¿quién me puede dar un ejemplo de advertir de posibles peligros con la necesaria anticipación? ¿cuál será esa señalización que advierte de peligros? ¿quién me puede decir? están trabajando en la vía y ponen una señalética de personal trabajando son las señales de informativas y preventivas incluso licenciado ¿puedes hacer un triángulo de seguridad cuando se daña un vehículo? perfecto excelente vamos con la siguiente sitio de sitio de traslado de vacuno de ganado vacuno perfecto cruce zona escolar ¿verdad? zona escolar emergencia tren cruce de tren rieles de tren perfecto exactamente ahora ¿cuáles serán las señaléticas que regula la circulación por las vías públicas de acuerdo con las circunstancias? ¿cuáles serán? profe disculpe no le escuché la pregunta que dijo las señales regulatorias profe ¿cuáles serían las señales que regulan la circulación por las vías públicas de acuerdo con las circunstancias? ¿cuáles serían? ¿cuáles serían las regulatorias o reglamentarias regulatorias las informativas las preventivas ¿como cuáles por ejemplo? la velocidad que eso que tenemos como señalización los semáforos los semáforos cruces 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 de escuelas los pasos cebras no rompe velocidades ya regula la circulación por las vías públicas de acuerdo con las circunstancias ¿verdad? puede ser también un solo carril no rebase porque si es una vía donde que existe gran afluencia de vehículos lo primero que vamos a encontrar es no rebasar no rebasar o si no encontramos las dos líneas continuas en la carretera que significa que no podemos rebasar ¿verdad? entonces eso permite regular las vías de acuerdo con las circunstancias o a veces también nos marcan zonas de ciclistas porque hay gran cantidad de ciclistas a veces han ocurrido accidentes entonces nos marcan también esos lugares dice recordar o acotar algunas prescripciones de la ley y los reglamentos ¿cuáles serán estos? ejemplos de esta señal ética el límite de velocidad podría ser perfecto el límite de velocidad nosotros sabemos que en la parte urbana es 40 50 kilómetros ¿verdad? pero ¿qué hace? el tonelaje también nos recuerdan siempre muy bien puede ser el tonelaje la circulación dependiendo del tipo de vehículos también ya la circulación dependiendo del tipo de vehículos ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? los horarios permitidos para los carros de camiones pesados en ciertos límites listo también perfecto vamos proporcionar al usuario la información ¿cuál será esta señal ética que proporciona al usuario la información? ¿han visto alguna? las de servicios las señales informativas las señales informativas tal y como su nombre lo indica ¿verdad? a veces si nosotros buscamos una gasolinera buscamos un banco un cajero esas son las de servicios y las de localización exacto pero también nos permiten obtener información muy bien obedecer a las señales de tránsito como bien lo habíamos dicho y acá una pregunta si nosotros estamos en un semáforo o estamos en un lugar donde existen señales de tránsito pero está un agente también ahí ¿ustedes harían caso al semáforo o al agente de tránsito? al agente con mayor autoridad muy bien a la gente de tránsito ¿verdad? si es que el agente de tránsito dice pase por acá y ahí dice no pasar tendríamos que pasar ¿verdad? correcto seguimos 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 esta es ya más la parte legal y la parte normativa muy bien tipos de líneas de borde del pavimento nosotros estábamos hablando un poquito acerca de las líneas ¿verdad? cómo van regulando las la señalética de tránsito cómo va regulando ciertas vías de acuerdo a las necesidades o a la realidad en cada sector de diferentes circunstancias quizás es una vía rápida o podemos rebasar si es que es una vía donde que existe tal vez derrumbo donde que existe muchas curvas vamos a tener líneas continuas donde no lo vamos a poder hacer etcétera muy bien las líneas del borde del pavimento ayúdenme leyendo por favor Luis Espinosa las líneas del borde del pavimento Luis no me escuche alguien que me pueda ayudar leyendo tipos de líneas línea del borde del pavimento delimitan y hacen más visibles los bordes de la calzada y facilitan la conducción del vehículo especialmente durante la noche y en zonas de condiciones climáticas severas son líneas continuas de color blanco muy bien excelente delimitan y hacen más visibles los bordes de la calzada ¿verdad? y facilitan la conducción del vehículo especialmente durante la noche y en zonas de condiciones climáticas severas son líneas continuas de color blanco a veces en nieblina sobre todo debemos seguir siempre la línea blanca no pegarnos mucho por cualquier eventualidad pero sí permanecer siempre junto a la línea líneas también son las tachas reflectivas que sirven como guías por supuesto son luminosas y eso es más mucho mejor también curvas por supuesto ya en vías mucho más elaboradas claro que existen eso pero al menos lo básico o lo esencial o lo mínimo o lo mínimo que debería existir es al menos la pintura de alto tráfico reflectiva ¿verdad? y claro que sí ahí existen ya otros elementos que son calificados vamos línea central ayúdenme por favor alguien que me ayude leyendo línea central línea central se utiliza para demandar el centro de la calzada de los de los carriles de circulación que soporta el tránsito en ambas direcciones se utiliza una línea continua de color amarillo muy bien se utiliza para demarcar el centro de la calzada de dos carriles ¿verdad? de circulación soporta el tráfico de ambas direcciones y se utiliza una línea continua de color amarillo línea central doble ayúdenme leyendo por favor línea central doble se utiliza para demarcar una calzada de cuatro o más carriles de circulación que soportan el tránsito de ambos sentidos y sin separador central con doble línea continua de color amarillo establece una barrera imaginaria que separa las corrientes de tránsito en ambos sentidos no debe ser cruzada excelente muy bien entonces esta señal ética que norma la circulación nos dice que no podemos cruzarnos al otro carril no podemos rebasar ¿verdad? líneas de aproximación de obstáculos alguien por favor que me ayude leyendo no líneas de aproximación de obstáculos son una o varias líneas diagonales que se extienden desde el centro de la calzada por la línea de carril hacia puntos de obstrucción pasando ambos lados de él a una distancia de 0.3 y 60 centímetros previene al conductor de la presencia de obstáculos en la vía ya excelente líneas de aproximación de obstáculos son una o varias líneas diagonales que se extiende desde el centro de la calzada de la línea de carril hacia punto de obstrucción pasando a ambos lados de él a una distancia de 30 o 60 centímetros puede el conductor de la perdón previene al conductor de la presencia de obstáculos en la vía correcto seguimos por favor demarcación de entrada y salida de autopistas quien me puede por favor ayudar yo le ayudo demarcación de entrada y salida de autopistas rápido adecuando el flujo vehicular en caso de salida muy bien guía en la entrada y salida de las vías de tránsito rápido adecuado el flujo vehicular reduce los percances en caso de salida muy bien es decir trata de la misma manera de ir generando un límite imaginario en donde los vehículos se mantengan siempre a su lado y eviten tal vez algún tipo de colisión porque el uno puede invadir al otro ¿verdad? cuando dos vías se van uniendo línea longitudinal discontinua ¿quién me puede ayudar por favor con eso? para guiar y facilitar la libre circulación en las vías es canalizar los diferentes corrientes de tránsito en su carril de línea central en carretera muy bien quizá hubo un poquito de interferencia no sé si es no sé si es mi internet bueno línea longitudinal discontinua se emplean para guiar y facilitar la libre circulación de las vías y su finalidad es canalizar los diferentes corrientes de tránsito en su canal de circulación ¿verdad? es decir que los vehículos siempre traten de seguir la corriente y quizá no cruzarse de carril ingresar por una vía que no corresponde confundirse y demás tantas cosas que pueden suceder línea separador de carriles alguien que me ayude leyendo por favor línea separador de carriles son líneas segmentadas de color blanco utilizadas para separar los carriles de circulación en la misma dirección está destinada a delimitar los carriles con el fin de guiar la circulación significa que ningún conductor debe circular con su vehículo sobre ella salvo para realizar una maniobra una maniobra permitida cuando se circule una calzada con carriles estrechos menos de tres metros de anchura los trazos de una línea discontinua serán más o menos largos en las vías de mayor o menor velocidad listo muy bien las líneas segmentadas de color blanco utilizadas para separar los carriles de circulación en la misma dirección está destinada para delimitar los carriles con el fin de guiar la circulación significa que ningún conductor debe circular con su vehículo sobre ella salvo para realizar una maniobra permitida ¿verdad? cuando se circula en una calzada con carriles estrechos menos de tres metros de anchura los trazos de una línea discontinua serán más o menos largos en vías de mayor o menor velocidad línea de canalización de tránsito alguien que me ayude leyendo por favor son líneas de 0.20 centímetros de color blanco marcadas en el pavimento conformando islas canalizadoras del tránsito automotor que circulan en una misma dirección conforman una zona de seguridad para el refugio de peatones bien bien jugoso perfecto gracias lo voy a poner seguimos marca continua adosada a discontinua por favor alguien que me pueda ayudar leyendo cuando la marca consiste en una línea continua adosada a otra discontinua los conductores solo deben tener en cuenta la línea situada en el lado por el que circulan esta disposición no impide que los conductores que hayan efectuado un adelantamiento autorizado vuelvan a ocupar su lugar normal en la calzada los conductores que circulan por el lado de la línea continua no podrán atravesarla muy bien cuando la marca consiste en una línea continua adosada a otra discontinua los conductores solo deben tener en cuenta la línea situada en el lado por el que circulan esta disposición no permite que los conductores que hayan efectuado un adelantamiento autorizado vuelvan a ocupar su lugar normal en la calzada los conductores que circulan por el lado de la línea continua no podrán atravesarla miren entonces que nos quiere decir esto si yo estoy yendo por el carril derecho puedo o no puedo pasar al carril izquierdo quien me dice puede rebasar si puede cambiarse porque usted está en el carril derecho que es línea o sea no es línea continua y usted le permite esta señal poder hacer rebases en el caso contrario del sentido contrario de la otra vía ellos no pueden rebasar muy bien excelente estamos claros línea transversal continua quien me ayuda leyendo por favor se utiliza como indicación complementaria de paradas y sirve para delimitar la zona de seguridad excelente se utilizan como indicación complementaria de parada y sirve para delimitar la zona de seguridad cómo se conoce a esta línea transversal continua según podemos conocerlo línea blanca línea línea cebra muy bien hasta donde nosotros la línea que está antes del paso cebra ¿verdad? línea de parada es una línea transversal continua dispuesta a lo ancho de uno o varios carriles del mismo sentido indica que ningún vehículo debe transponerla en incumplimiento de la obligación de par impuesta por la señal vertical en semáforo o en una orden pública muy bien entonces esta línea de acá no es más que el paso cebra ¿verdad? listo seguimos vamos avanzando un poco más seguimos esto ya lo hemos ido viendo vamos a ver un poco acerca de los estacionamientos los estacionamientos son marcas en la vía pública que ordenan y racionalizan el área para el estacionamiento delimitado perdón delimitando los espacios individuales de los vehículos según el trazado de sus líneas indican un estacionamiento en batería en paralelo o en diagonal muy bien alguien que me diga por qué cómo es recomendable estacionarse de frente o de reversa y por qué se debe parquear en reversa porque es más fácil salir si es que hay alguna emergencia ya por temas más propios de seguridad y de evacuación muy bien por temas de seguridad y de evacuación correcto exactamente lo más recomendable a no ser que ya por temas netamente técnicos del parqueadero que quizá no sea recomendable porque roba mucho espacio quizá porque existe tal vez por ahí la construcción del parqueadero mismo no permite que se ingrese de reversa y demás pero caso contrario siempre lo más recomendable es estacionarse en reversa que no que es conocido como ubicación cuando nosotros estamos con el vehículo en ubicación de huida significa que solamente en caso de una emergencia y demás efectivamente encendemos el vehículo y podemos salir ¿verdad? muy bien listo con esto estamos terminando la clase de este día solamente para concluir alguien que me ayude con la reflexión de lo que hemos tratado en este día por favor gracias bueno licenciado hemos visto sobre la señalización y los seguros de las en las vías en las carreteras y sobre todo como como reconocer prácticamente las las líneas las líneas continuas discontinuas las pasacebras incluso en el estacionamiento licenciado muy bien excelente listo entonces con esto nos quedamos por favor les pido que revisen la tarea no es una tarea complicada no es nada complejo es de reflexión podemos consultar en estos mismos documentos o también podemos hacer una investigación en el en la página web en el internet en general y ustedes lo pueden ir desarrollando ojalá que este fin de semana lo aprovechen e incluso el día lunes o día martes simplemente ya dar los últimos toques a lo que es a lo que es su actividad muy bien siendo las 7 y 28 pues me despido les deseo un excelente fin de semana y nos estaríamos viendo el día lunes que les vaya una consultita gracias buen fin de semana gracias licenciado fin de semana gracias licenciado muchas gracias 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 hasta luego hasta mañana profe gracias hasta luego gracias licenciado chao que les vaya muy bien alguien tenía alguna pregunta gracias si licenciado una pregunta claro con gusto lo que pasa es que tuve una pequeña emergencia al principio de la clase no pude escucharlo casi una media hora del principio de la clase no sé si ya van a subir las clases grabadas para poder ver eso licenciado allá perfecto están el departamento académico está analizando esa situación de las clases grabadas ojalá para el día lunes ya se pueda tener una respuesta y pero igual esos pdf ya están en la plataforma ¿verdad? para revisar todos los documentos están en la plataforma así es listo buenas noches a todos gracias tengan un buen fin de semana igualmente hasta luego gracias